Hola a todos, esta tarde en Sálvame, Miguel Frigenti ha sacado una carpeta con unos papeles en los cuales hay unos whatsapp que manda Manuel Bedmar a una mujer que no es Rocío Flores. Esta chica parece ser que es la amiga de un amigo de Rocío y en los whatsapp, es más, si ya sube alguna foto a Instagram en donde se ven las cortinas de la casa de Rocío y Manuel y Manuel le escribe diciendo que quite la foto de Instagram ya que se ven las cortinas de su casa y que es muy descarado. Bueno, Manuel en los whatsapp que se intercambian le pide fotos subiditas de tono. Él también se ve que la ha enviado a ella. Por lo visto Rocío ha querido hablar con ella y se han... porque el amigo, o sea la amiga vaya, le dijo al amigo de Rocío lo que estaba pasando y se le escapó y se enteró Rocío. Bueno, la cuestión es que se han encontrado los tres, Manuel, Rocío y esta chica. Manuel le dijo a esa chica que no diría nada de lo que haya pasado, que él se encuentra muy solo cuando se va a Madrid y que por eso haya estado con ella. Bueno, que diría que no, que no haya pasado nada. Pero bueno, tienen unos whatsapp, habrá que ver si son verdaderos o falsos, pero han mostrado unos whatsapp. La chica la veremos este viernes, en sábado deluxe, o en sábado no, en viernes deluxe, supongo. Y pues bueno, pues por lo visto Manuel le ha sido infiel a Rocío con la amiga de su amigo. Dejámoslo ahí. Y el motivo sería porque está cansado de estar tanto tiempo solo y que ya va mucho a Madrid y lo deja solo. De hecho, mañana subiré un vídeo. Rocío abrió un colchón el otro día con Olga en redes sociales y hoy pues daba un código de descuento en su Instagram para quien lo quisiera comprar. Y desde luego pues no parece que sea la casa donde vivía con Manuel. Pues no sé qué deciros, porque todas esas cosas hay veces que son verdad y hay veces que son mentiras. Yo os digo lo que han contado y bueno, pues nada, parece decir que Manuel pues le ha sido infiel a Rocío porque se sentía solo. ¿Motivo? No lo es. Porque le dice Rocío, yo no puedo vivir así, lo dejamos. Tú sigue tu vídeo, yo sigo la mía porque bastante lleva Rocío como para que ahora Manuel no empatice con ella y le ponga los cuernos. O sea, pero esto debe ser de octubre o noviembre que está Manuel con esta chica. Así que nada, esto es lo que os tengo que contar y eso que ha contado Frigenti no lo ha contado todo porque para mañana por lo visto se han guardado más WhatsApp y más cosas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Que paséis feliz noche y hasta mañana. Chao.